Creo que hace fácil 25 años que hago esto. Lo he hecho primero cuando iba yo a mi escuela secundaria con mis compañeros, después lo he hecho mientras vivía en Santa Fe, y bueno, desde que vivo en San Carlos lo sigo haciendo. Así que, sí, más de 25 años, porque yo debe ser 23 años que vivo aquí, así que hace bastante que hago esto. Bueno, estamos en un momento de vacaciones, podemos decir. ¿Vos te tomaste vacaciones y los chicos se tomaron vacaciones o ya estás preparando y estás trabajando con alumnos? No, yo voy a empezar a partir del 18 de enero. ¿Del 18 de enero? Sí, se empieza un poquito antes este año, porque en febrero ya van a tener que rendir las materias o las partes de materia que le quedaron, porque este año fue distinto. Sí. Este año los chicos terminaron y hasta el 17 de diciembre tuvieron la posibilidad de recuperar las partes que tenían más flojas de las materias. Sí. Y los que no pudieron recuperarla van a ir ahora a una instancia en febrero. Digamos que en diciembre no hubo el examen, después de la época era el recuperatorio y después la posibilidad de un examen. No, se terminó el 17 y la parte que a algunos les ha quedado parte o les ha quedado la materia entera, retoman en febrero. La fecha exacta de que van a retomar yo no la tengo, la verdad que no la averigüé, pero ya me estuvieron hablando y todo lo demás y no, yo me tomo unas vacaciones, entonces vuelvo y el 18 arrancaríamos. ¿Cuál es el número que vos tomás de alumnos? Digamos, tenés tanta cantidad diaria, tenés ya alumnos de otros años que continúan con vos, ¿cómo lo manejás a eso? Yo durante el año, porque también tengo nivel primario, durante el año tengo, sí, los chicos fijos con sus horarios, chicos del secundario que los padres ya vienen, ya también fijo dos horarios para orientarlos y tengo los chicos que ya el primer año, por lo general, es que ellos buscan dos veces por semana, venir a completar capeta, al tema que no entendieron, después al año siguiente ya se encuentran más organizados y vienen cuando no entienden el tema. Bien. Mi promedio de alumnos en el día están más o menos, bueno, habrá diez chicos, yo los tengo a veces de a dos. Bien. Si son del mismo grado, si deciden venir juntos, porque a veces deciden venir juntos, se complementan, de a dos, aparte no se puede ahora más tampoco. Claro, por el tema del protocolo, ¿verdad? Por el tema del protocolo, más que dos no se pueden. A veces vienen más juntos, porque yo por lo general, si tienen que dar un examen, yo los preparo y después les preparo yo una prueba, cómo puede llegar a ser el examen. Y ahí por ahí vienen más, entonces estamos más separados, con otras mesitas, y se ponen concentrados a hacer sus evaluaciones. Y también hablabas de la preparación para esos exámenes previos para ingresar a la facultad. Sí, el ingreso universitario este año estuvieron rindiendo en noviembre, y ahora seguramente en febrero va a haber de nuevo, sí. ¿Que van a retomar o por ahí alumnos que todavía no tuvieran? A ver, el ingreso universitario hay carreras que tienen tres materias, entonces han hecho una o han hecho dos y ha quedado una. Van haciendo así, porque tienen la posibilidad de hacerla en distintos períodos. Y te iba a preguntar, con respecto a una evaluación o un análisis que puedas hacer de tus alumnos, hablamos del tiempo, pasa el tiempo, van cambiando las generaciones, pero ¿qué observas vos en esos alumnos que por ahí requieren esa atención personalizada? No es que no hay capacidad, sino que requieren esa atención particular de cada uno, ese aprendizaje más íntimo, podemos decir. ¿Se nota mucho eso o tiene que ver por ahí con las metodologías de enseñanza? ¿Qué crees que puede ser? Me parece que hay mucha... a ver, primero, falta de lectura y falta de compresión de texto. Que eso lo consideramos como que si fuera de lengua. No, la compresión de texto la tenés en ciencias sociales, la compresión de texto la tenés también en matemática, en situaciones problemáticas. Yo me río porque les digo, les cambio la coma de un problema y el problema cambia. Claro. El secundario, el problema de los chicos del secundario es el primer año, que es la organización de ellos. ¿Por qué? Porque ellos vienen de tener cuatro o cinco materias de una escuela primaria. Y vos pasás a una escuela secundaria donde se duplican las materias. Bien. Se duplican las actividades dentro de una escuela secundaria. Entonces, a ellos les cuesta organizarse a veces. Organizar la carpeta, porque la fotocopia de inglés la tienen en matemática, la de matemática... O sea, organizarse en la carpeta, todo. El chico, una vez que hace, arranca con organización de su material de estudio y de sus horarios, ya a los años siguientes les va a ser más fácil. Y materias que cuesten a los chicos, eso pasa siempre. Eso pasa siempre. Hay materias que uno necesitó apoyo. Algunos le necesitan apoyo en inglés, otros necesitan apoyo en matemáticas. O sea, el apoyo... Pero ellos lo necesitan en materias que les resulta complejas porque les resulta a ellos más difícil. Bien. Cada uno nacemos con una habilidad. Exactamente. Para alguna materia soy más rápido y para otras soy más lento. Más lento. Eso lo van viendo ellos en el transcurso de cuando van creciendo y ellos mismos te dicen necesito para tal materia porque esta me cuesta más. Claro. Pero el primer año yo siempre digo que... A los padres también les digo quédense tranquilos que todo pasa porque es un proceso de organización. Exacto. Es un cambio muy grande y es un proceso de organización que ellos tienen. A ellos les cuesta organizarse. ¿Y cuánto tiene que ver en este proceso del aprendizaje el prestar atención en clase? Ese primer contacto con el conocimiento, con esa enseñanza que nos da el docente. ¿Cuál importante es? Porque muchas veces hay chicos que con esa observación y con un repaso les resulta más fácil y rápido aprenderse e internalizar ese contenido. Por ahí hay chicos que no, que no se pueden concentrar o que directamente no prestan atención. ¿Cuál importante es en ese proceso del aprendizaje? Claro, prestar atención dentro del aula es fundamental. Se dan cuenta solo después. Y yo les digo siempre que no sean dependientes de venir acá. Que ellos tienen que aprender a manejarse, a prestar atención. Porque a veces no saben ni lo que tienen que llevar. Entonces vos decís... Yo les pregunto, ¿no estuviste en el aula? ¿Saliste un rato fuera del aula? Que ahora no sabés. Entonces, porque ellos te dicen, no, pero yo lo sé porque ya vino un compañerito antes. Claro. Entonces yo digo, no, no, mirá que vos vas a tener una evaluación de esto. Mirá que vos tenés que llevar esto. Y te quedan mirando. Yo ya lo sé. Yo ya sé todo. Porque ya vino un compañerito antes. O una compañerita antes. Al que más le cuesta la organización es al varón. Al varón le cuesta más la organización. Sí. Pero después, cuando se da cuenta, termina siendo más vivo. Sí. O sea, pasa... Es toda una cuestión de aprendizaje. Es toda una cuestión de adaptarme. Es todo eso. Y también tenemos que enseñarles a... Que ellos tienen que ser responsables del periodo que están pasando. Bien. Porque vienen a veces también de una educación más tranqui, más permisiva. Y después entra en una escuela, por ejemplo, media, que ya no es así. Y yo le digo, y la escuela terciaria o universitaria, tampoco. No es... Ya deja de ser lo menos permisivo porque sos vos el que estás dirigiendo a hacer eso. Entonces sos vos el que te vas a tener que poner las pilas. La responsabilidad es tuya si vos querés recibirte de una carrera universitaria. Pero igual, ya cuando entran a una carrera universitaria ya están, ya fueron aprendiendo, ya pasaron el camino de ir aprendiendo la responsabilidad de organizarse y la responsabilidad de presentar las cosas en términos, la responsabilidad de sentarse. Yo le digo la sentadilla. Que cuesta la sentadilla, de en la silla, de ponerse. Entonces, el nivel secundario, o sea, no es. O sea, ningún nivel es tan complejo ni está preparado para que el chico... Los contenidos medianamente están organizados para la capacidad evolutiva y la edad del chico. Exacto. Entonces, esas cosas no han cambiado. Los chicos son inclusive más hábiles de lo que éramos nosotros. Entonces, pasa por ahí. También pasa también un poquito por el interés. No sé, hay cosas que a lo mejor el sistema educativo debería revisar. Porque hay un montón de cosas que han cambiado, muchos intereses que han cambiado. También habría que revisar de llevar más, que sea más, como te decía, atrapante la materia. Que el docente no tiene la culpa porque el docentes... No, ellos tienen una directiva y hay algo ministerial que se baja y un programa a seguir. Y sí. Entonces, ellos no pueden hacer milagros. No, se entiende. Y tuvimos un año y medio atípico. Muy difícil. Con la pandemia, los protocolos, la virtualidad. La virtualidad. Que vos me decís que tan importante es prestar atención en clase. Si al chico le cuesta prestar atención en clase, imagínate en la virtualidad. Sí. Realmente, también, la virtualidad fue una cosa que yo digo que perjudicó al que terminaba a todos los últimos años de los distintos niveles y afectó muchísimo a todos los primeros de los distintos niveles. Pues, imagínate que el niño que entró en primer año en la escuela secundaria tuvo un séptimo virtual. No. Todo virtual. Que, aparte, psicológicamente y emocionalmente era su último año de escuela primaria. Pero, bueno, los chicos se van adaptando, ¿no es cierto?, a todas esas situaciones. Y aquellos que necesitan el apoyo cuentan con Rosana, que los puede ayudar y los puede guiar especialmente a los papás que la necesitamos. Contanos, ¿cuáles son los horarios en los que vos tenés tus clases particulares y un número de teléfono para aquellos que se quieran comunicar y ya ir guardando su lugarcito o su turnito, podemos decir? Bueno, mis horarios son de, yo trabajo de 9 a 12 de la mañana y de 14 horas a 19, 20, trato de trabajar de lunes a jueves y viernes solamente a la mañana, porque viernes a la tarde, por ahí lo dejo para los chicos que están en Santa Fe. Porque tengo chicos que ya ingresaron a la universidad, pero todavía... Vienen. Sí. Una ayudita te dicen y yo, no, yo ya llegué hasta el nivel de ingreso. Le digo, bueno, tengo que guardarme el viernes a la tarde para estos chicos porque están en Santa Fe y vienen. Claro, requieren su turno. Sí, mi teléfono, mi celular es 155-33-787. Bien. Los chicos ya, los chicos que vienen lo tienen, los chicos se lo pasan entre ellos. Nos manejamos bastante por basuar, por el nocturno, por fotito de ejercicio que les di de tarea. Claro. O sea, me tuve que adaptar también bastante a la tecnología, tuve que cambiar mi teléfono y tuve que aprender también muchísimas cosas que ellos me han enseñado a mí. Porque realmente ellos eso lo manejan re bien y eso mucho me han enseñado ellos a mí también. Seguramente. Bueno, muchas gracias, Rosana. Por favor, gracias a ustedes.